porgt ee A angan uno no yo estaba olvidado EXCITING con mi prima hey yo what the fuck bueno pues muchas gracias vamos a pelear peor y leprisido maldito conchotumare aaaaaaah no hey, where happened? hello guys yo soy invisible ¡Suscríbete al canal! B**s, I don't know how the f**k you jump on my cellulo nasty a** n***** Se me ha matado mijo Soy la mata puta No, yo, yo Adios, f**k Me parece que es un piro Uhhh ¡Ey! 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 ¡Es mí! ¡Caul! ¡Chill! ¡Chill! ¿Temblaste puta? ¡¿Qué pasó?! ¡Andate! ¡¿Qué ha pasado?! WTF ¡Bruh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Buenos días, hijuepu! ¡Every second you're not running! ¡I'm only getting closer! Hello? ¡Aaah! ¡Aaah! Please help me ¡Booom! ¡Ya va a ver o yo ya va a ver! Yo soy yo, señor Sidon-y ¡Woooh! ¡Wooey! ¡Noooo! ¡Aaah! Gracias por ver el video.